¡Hola, mundo! ¡Hola! Mi nombre es Pam Mi nombre es Elisa Y yo soy Irván Y estamos aquí para avisarles de que tenemos Twitter Y Facebook El Twitter es Aguime, arroba Aguime Y Facebook son tres ¡Wow! El mío es M.R. Mondragon El mío me gusta más de una El mío ya tengo dos Ana Mondragon y Ana Pamla Mondragon ¿Y por qué me salí? Porque es así, o sea, sale súper nueva O sea, que si nos quieren contactar Nos pueden Buscar en Twitter Dejanos nuestro Twitter Y pueden mandar muchas ideas locas Para que las sacamos Más locas Ajá, porque somos las tres hermanas Ella es Ahora veo yo Ya soy Ahora Ya dijiste O sea, ver los videos ¿Cómo es fresa? ¿Por qué es una fresa por naturaleza? No Bueno, entonces Este es nuestro bonito video De que vean nuestros Bonitos videos Y gracias Aparte Yo quiero mandar un saludo ¿Cómo se llama? Yo quiero mandar saludos a todos los de la secundaria Juan Fernández Albarrán Que Un beso Y que vean los videos Porque son re jodos Ivana envía un saludo Ay, un beso Hermoso A mis papás A mis papás Y a mi tío Que me deja grabar el programa aquí Ivana aquí se me da algún saludo Oh, gracias Ay Que quiero mandar un saludo Bueno, nos vemos en la próxima Pero por si acaso hay que repetirles el Twitter El Twitter es Arime Arroba Arime Los Facebook es Ivana Bustamante BDR Mondragón Ana Pal Ana Palla Mondragón Y Ana Palla Nos vemos en la próxima Cuando me